El Espíritu Santo No, porque ya la edad que cero tenía un restaurante, baja, baja, y cero por tibre, y ya la edad que tenía, no por lo que se hizo. Mirá, si llueve, me voy a mojar todo. Si llueve, camina y mojaste, si no, no come. No hay nada. ¿Cómo sabes? Si hay cartón, te das cuenta. Sí. De esto hay que tener cuidado. No pinchate con esto. Si pincha con esto, te cagas bien. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tenés? No, nada. Ocho. Si entes trabajando. ¿Tú sigues más? Sí. Dos, cuatro. Otro, dos. Primero que hicimos. Hay la última manera, después con las tarjetitas. Y después empezamos acá soñando. ¿Uns hijos? Sí. Uno se llama Gabriel y el otro Alberto. Uno tiene tres años, el otro tiene dos años. ¿Qué quiero, perrillos? Sí. Uno que quiero. Uno, 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 uno... Un minuto. ¡Muy es lo que tú! ¡Tienes tres años! ¡Muy es lo que tú! ¡Muy es lo que tú! ¡Muy es lo que tú! ¡Muy es lo que te a symptom.